Aquí he comprobado que el que persevera, alcanza. Yo soy eso que daré todo de mí para llegar a mi meta. Soy Naomi. Y en una competencia nadie se puede confiar. Con todo, con la cara de me aquí es Lala. Bien, vamos a pasar tu canción una vez. Siente de mi noticia. Esta es un poco falsa de interpretación, independientemente de la garganta. Mira, por más que no esté 100% bien de la voz, igual la interpretación tiene que estar. Sí. A eso es a lo que me refiero. Vámonos a mi oficina. ¿Cómo te sientes de la garganta? Está un poco mejor, pero todavía no está al 100%. Hay una cuestión emocional en el cantante que no te ayuda. Tiene como ese miedo de que le pase algo, ¿no? Tú no existes artista. Y esto es parte de formarte. ¿Sabes qué quiero? Estamos tranquilos, somos como una familia. ¿Sabes, Naomi? Eso nos pasa mucho a los seres humanos. Cuando tenemos mucho miedo de que algo suceda, eso sucede. Te voy a pasar un tip. Siempre hay que pedir lo que quieres que sucede. No tienes que pensar. Quiero que mañana no está ronca. Tienes que pensar. Quiero que mañana mi voz esté muy clara y muy bien. ¿Ok? ¿Prometes que lo vas a hacer? Sí, lo prometo. Ahora sí vamos contigo. Naomi, estás lista para cantar. El doctor dijo que sí puedes. ¿Tú crees que sí puedes? Sí, sí puedo. ¿Vas a cantar increíble como tú lo sabes hacer? Sí. Adelante. Entonces, a posición, Naomi, que esta noche nos va a cantar un tema que hemos escuchado con muchos cantantes, con muchos mariachis. Pero esta es una versión del Marachi de Veracruz. Esto es Malagueña Saleros. Que bonitos ojos tienes debajo de esas ocejas, debajo de esas ocejas. Que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera voy pa' tiar. Malagueña Salerosas. No hay hechicera, pero si no hay hechicera, como el canto de una rosa, como el canto de una rosa. ¡Oh, Naomi! ¡Oh, Naomi! En su presentación esta noche, Luis está de pie. ¿Qué te pareció, Luis? ¿Te gustó? Yo sigo de pie. ¿Por qué? Porque su presentación me pareció hermosísima. ¡Un saludo! Tienes una gran voz Tienes muy bonita imagen Expresas con tu cuerpo Con tu carita Eres una gran artista Es más confianza Lola, me gusta como te paras Me gusta la energía, me gusta el porte No me gusta que levantes tanto las rodillas al caminar Parece que estás marchando Ten cuidado con eso Te ves muy linda en el escenario Yo creo que lo único que tienes Es un cansancio Eso es todo Muchas gracias Nos vamos con Luis Quiero saber cuál es tu veredicto El color ¿Qué le das a Naomi esta noche? Que yo digo Gracias Ya tienes al primero Naomi Necesita dos para pasar al próximo concierto Automáticamente Güerita Alicia ¿Qué le das a Naomi? Lo sospecho pero no quiero verlo Sí, obvio ¿Color? Muchas gracias Ya estás en el próximo concierto Naomi Lola solo por vanidad Por vanidad Muchas gracias ¡Qué bonito detalle! ¡Va Naomi a celebrar con mamá! Muchas felicidades